A mí me gusta bailar un sol De las cumbias de Javier Barbosa Arriba de Guapa Y que todo mundo Todo mundo agarre pareja Esto se llama Un Sol Para mi coca Chacolín Y los reyes del cabeceo Vamos a bailar, vamos a gozar Furo Macapero, viene a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar Fue pa, fue pa, fue pa Vamos arriba, van a bailar Furo Macapero, viene motivando La era de Fuepa Vamos a gozar, motivante, motivante Sale, sale, viene ahora Cumbia, cumbia, cumbia Sale, 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 sale ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Vanemos a ellos palacios! ¡Sí, venga! Tiene que sabor, el bus, el bus Los vinos de cristal, los vinos de cristal La familia de Tierra de Ochoco Vienen famosos canarios de jabalí Nahuán, marquitos, canarios, tirando el charco Vente a carriacitos, siempre se a morir ¡Sale! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Vamos! Las cámaras de Miserato ¡Te ve! ¡Vaime, mozale! ¡Sí, ñoño! ¡Y no te salen, que buscú! ¡Quizalapa! ¡Van a hacer la chen! ¡Va a llegar! ¡Y tú, las pechucos, corriños, sin dar! ¡Viene que sabor! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Andale, mi licenciana! ¡Vicky, mi boner! ¡Mi compañero, Saúl! ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Los meitos ceros! ¡Ahora! ¡Venga, cubria! ¡Undia y maya! ¡Sabroso! ¡Los son Jardis, son 20! ¡Y de la reforma! ¡Viene poniendo la mierda! ¡Viene fuera del Mickey! ¡Un cú, el nino, el sangre, el ocho, el marcampero! ¡El ricky, el canami! ¡El oján! ¡Viene para el perro! ¡El nulo! ¡La banda marcandera! ¡Una mano arriba! ¡Todos mis canales! ¡Una mano arriba! ¡Todos mis canales! ¡Malos arriba! ¡Vandas bailando! ¡Uno marcampero! ¡Viene motivando! ¡La era de guapa! ¡Vamos a rozar! ¡Omotívate, amotívate! ¡Sale! ¡Sale! ¡Viene! ¡Majotan! ¡Mi hermosa yad! ¡Los ojitos bonitos! ¡Los más hermosos! ¡En todo como manda! ¡La escala! ¡Sabor! ¡San Miguel Amoroya! ¡Los Lucas y Rosate! ¡El famoso ya ver! ¡El sello! ¡El sello, perro! ¡Síguenos! ¡Nos somos 10! ¡Y somos 20! ¡Lidale Reforma! ¡Viene por el ambiente! ¡El Miki, Cojú, el Niño, el Sagres, Pinocho, Macatero ¡El Miki, Calame, el Ocán, el Pelo, el Rulo, el Sombra, el Ruin, el Llavo! ¡Miren qué sabor! ¡El Irwin! ¡Pura pero pura! ¡Pura Rosa Loca! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Tú te llamas ya! ¡Vamos allá! ¡Sabor! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Volga más arriba si quieres macatero! ¡Volga más arriba si quieres macatero! ¡Volga más arriba si quieres macatero! ¡Volga más arriba! ¡Vandas bailando! ¡Volga más cantero! ¡Viene motivando! ¡La era de tuepa! ¡Vamos rozando! ¡Motívate, motivate! ¡Sale! 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 ¡Sigue yo! ¡Cumbia, cumbia, oh! ¡Muy por el Miki, Cumbia! ¡Que goza! ¡Pan famoso rollo! ¡En New York! ¡Viene el Mario! ¡Van almas y señor! ¡En boca, checolín! ¡Puro, pero puro! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Pan famoso rollo! ¡Los reyes chapulineros! ¡La banda de caleras! ¡La UDG El Barro! ¡Lino Yorba! ¡El Tampuche el Suco! ¡Pocos Borros! ¡Mendizabal! ¡La Chacana Cuellos Negros! ¡Es Marranita de Caleras! ¡Y toda la banda! ¡Sigue lo primero! ¡Sin plata! ¡Sabor! ¡San Miguel Canoa! ¡Mallísima Manhattan! ¡Para Sergio y Alejandra! ¡El buen amigo Mario! ¡Los Mente Manía! ¡Pasito Cholo Suerebe! ¡Toda Vida! ¡Sabor! ¡La hermosa Huicha! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya lo vamos a alegrinar a la Huicha! ¡Mi comadre! ¡La Muñeca! ¡La Flexición! ¡Sabor! ¡Mi compañero Néstor! ¡La Fortaleza! ¡Fuebris Las Galas! ¡Y Bancatán! ¡Y Biqui y Maia! ¡Y José Carlos Quintano! ¡Y Niko Sol! ¡El Yaghi! ¡El Simos! ¡El Bacol! ¡Y Ban! ¡La Banda! ¡Uno San Pablito! ¡Del Monte! ¡Ahora! ¡Concata! ¡Qué bonito! ¡La Metomanía! Conchito Cholos Forever Toda la vida Van a su herida Dinando en la Reforma Niños de la calle Dienos de las 5 de mayo Consumida en la Reforma Ronas, Carlos, Pacho Leandro y Miki Cocuyo, Ricky Rulo, Perro, Llado Encuida el sangre El niño y el perro Ricky Hasta el niño Nacida yo El cadáver, Somor, Sandra Dinando en la Reforma Encuida la sombra El chicharrón, señor Rulo Carmen, 100% manjaneros Siempre de corazón Sabrosa Sabrosa Dos manches Para Gelli Stadeo Mi güerita Coricentina Hermosa Gelli Stadeo Garparín Saténico Erronas, El Coco Y Espana Sabor Ven aquí Cunga y Yamacha Sabor Ahí nomás Sí, señor Reg temps アniguin Publica Sonidera TV El garbo y y en la cana El garbo y en la cana Anaguna y en la cana Arellano y en la cana On 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 On